Bueno, estuvieron un rato largo reunidos con Jimena Varón, lo citó ella y se acercaron. Sí, sí, y sí, nosotros siempre somos abiertos para todo. Sí, estuvimos hablando un rato largo, pusimos nosotros nuestra postura, ella también, y quedamos en encontrarnos en una segunda oportunidad, porque ella está bastante choqueada y bueno, va a meditar ella y vemos qué pasa en la segunda reunión, va a haber algo más claro, diríamos. Porque ella también se había reunido hace unos días con Georgina Orellana, nada, ahora tiene el interés de escucharlas a ustedes. Claro, y sí, a nosotros lo que nos cayó muy mal es Georgina Orellana, cómo se puede juntar con una proceneta, ¿no? Si quiere estar del lado de la libertad de las mujeres, porque Georgina no está del lado de la libertad, ella es proceneta y explotadora, entonces, bueno, es lo que nosotros le dijimos, que el problema nuestro es Georgina Orellana, porque ya está condenada por trata. ¿Pidió disculpas? Sí, 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 ella ya puso en el posteo mismo las disculpas, así que, bueno, eso, por ahora quedamos así para un segundo encuentro. Se va a estrenar en unos días el videoclip de ella. Sí, sí, aparentemente. Con todo si tiene que ver con esto, con... ella habló como de la palabra puta. Me cae fuerte la palabra puta, pero bueno, porque a nuestras hijas los hombres dicen, nos vamos de puta y van a un prostíbulo. Y nuestras hijas no son puta, las hacen puta ahí adentro, no sé, yo les decía que la palabra puta para nosotros es pesado, pero bueno, después veremos el videoclip y vemos qué pasa. Pero desde ya vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!